R.T. Visual AIM R.T. Visual AIM Va, qué pista, pa. Va, le compré unos panties, pa' que modele, le compré unos panties, pa' que modele. Un medón, ay, codo duele. Ya yo tengo los papeles encerrados. Pero, ¿sabes qué? Silencia las de Ryan todas y me pones a escuchar desde el intro mío el coro de ese marica y yo empiezo a soltar a ver qué me sale. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Ese culito es mío, así te tiran mucho, tú estás para mí. Ese culito es mío, así te tiran mucho, tú estás para mí. Ese culito es mío, ese culito es mío, así te tiran mucho, tú estás para mí. Dale llama a tus amigas, que estamos puestos pa' el perreo. Ese culo desde lejos yo lo veo. Me pusiste a creer y no soy ateo. Na, 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 na pa' mí. Va, 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 va. Aquí, aquí. Ese, 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 ese chimal. Quedamos puestos pa' el perreo, ese culo desde lejos yo lo veo, enti creo, la sotra yo soy ateo. Aquí son los lindas, pa' afuera los veo Pa' afuera los dairon Va, va, va Desde que te vi solo baby yo creo en que tú no mamás Va, va Me pusiste a creer, ya no soy ateo Y estoy puesto pa' ti, pa' Mira, pa' la llama a tus amigas Que estamos puestos pa' el perreo Ese culo desde lejos yo lo veo Desde que te guste, baby, lo leo Tu foto en Instagram son igual no lo creo Me tiene inspirado Ese átomo enrayado Ah, 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 eso en mi casa va Ah, 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 me entiendo Ah, 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 esa canción igual no lo creo Yo soy pizza pa' Ay, yo no quiero Echume aquí y yo no chandé Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfumeón Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerado En un PH en el Vigao Y un perfumeón Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerado En un PH en el Vigao Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfumeón Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerado En un PH en el Vigao ¿Te gusta yo? Desde que me viste Dale, dale, dale Que yo lo tire así Desde que entraste Te gusté, baby, lo leo Desde que entraste Te gusté, baby, lo leo Y solo quiero decir Que traía mía Que aquí está el guaro Que está el rosita Lo que te gusta Es que tus ojos Tu nalga Tu abdomen Tu cuerpo Me pone mal Y solo Nanapamba Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo, ya lo Le Le Y un perfumeón Le Le Que modele Le Le compré unos panty Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfumeón Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Cuando hay Ron y Pippen en vida Buenas tardes Atrás So Buenas tardes Del intro Del intro Buenas tardes Gracias por ver el video.